Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, les doy un gran saludo y les deseo lo mejor. Bueno, hoy estamos en Los Ángeles y vamos a agarrar un trabajito, pero espera, antes de agarrar el trabajito, vamos a ver, esa molanza que quedó ahí, bueno, entonces, vamos a ir a agarrar un trabajito, entonces, vamos a irnos con este camión oficial, con este hueco yo más, que es este Volvo. Bueno, entonces, vámonos. Bueno, prendemos el motor, y quitamos este cosito, ponemos directo, y vamos. Y vamos a hacer un trabajito, por el momento corto, un trabajito corto, uno que nos mande muy lejos. Vamos, vamos, Hamburquerque, San Antonio, Denver, San Francisco, Destino, ya no, ya no, ya no. Bueno, vamos a actuar este, acá para Hamburquerque. Bueno, entonces, ahora vamos para Hamburquerque, desde Los Ángeles hasta Hamburquerque. Bueno, es un trabajito poquito, de aquí, aquí, un trabajito muy pequeño. Bueno, entonces, vamos a agarrar la carga, vamos a agarrar la carga, y nos vamos. Agarrar la carga. Bueno, primero que buscar, porque no se han de esperar. Oiga, eso es porque es así, como que la carga es en nuestro lado. Bueno, creo que, agarramos carga de madera, y nos vamos a conectar, para, para este otro depósito. Retrocedamos, ahí, que nos chocamos. Bueno, entonces, nos ponemos, nos ponemos, nos ponemos. Bien, nos ponemos, nos ponemos. Fren, fren, fren! Ah, no freno el camión. 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 Bueno, ahora sí, ya llegamos a donde está la carga. Que no sé por qué la mando por acá. Creo que era porque la tenga que ir acá y no por allá. Bueno, espejos. Vamos a dejar solo un espejo, que es el de la derecha. Y listo, agarramos la carga. Y listo, agarramos viaje para Hamburquerque. Y ahora nos vamos... Vamos a ver, vamos a Hamburquerque ahora. Agarramos la carga. Y a ver cómo nos va. Y a ver cómo nos va. No, 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 no. Ay, por poquito. Ya me voy a chocar otra vez ahí. Ya me voy a chocar otra vez ahí. Bueno, ya va a estar que salió bien. Salió un poquito. Y... Y... Y la más que te caiga la patrulla. Parabas. Y... bueno ponemos vamos adelante Luis ahora si dejemos carretera ahora vamos Luis ahora esta verde pasemos y ya cambio cambio rapidito rapidito cuando el tren pasara por aquí sería la área más realismo ahí a la vida bueno vamos a prender las luces para que se vea más aunque no hace mucho no hace mucho diferencia mucho 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 no pero ahí era más prender hacia ahí para que se vea pero si hace su diferencia vamos a ver 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 Asaltar y asaltar Eh, bueno, esos caminos Ay, no, me pasé, me pasé el peso Ahora me coraron, bueno, ya que Ya nos pasamos, ya nos coraron Ya, llegámosle Esos saltos allá atrás Esos saltos, ¿qué? Esos saltos parecen como los de la película No puedo decir ¿Cuál es que dedicar? Porque eso tiene derecho de doctor Entonces no puedo decir, yo creo No creo ni Pero sí, tremendos saltos No creo que yoinké un poco Esos saltos vale No creo que eso Seтоб ¡Gracias! 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 ¡Aay no! ¡Nos chocamos! ¡Nos chocamos! ¡Bueno, retrocedamos! No se porque es que siempre me tengo que chocar cuando estoy grabando Bueno, vamos a entrar en este Creo que aquí, si, aquí era, ya había que traer la carga Aunque pensé que era una construcción No, no pensé que había que traer la carga Bueno, vamos a ver los altos, vamos a ver, vamos a la vuelta Y... Un gran, ¿cómo que se hablaba? No se perfectó la carga así ¿Será que está como que pegada? O a mí me parece muy bien para que el suelo Una de las dos Bueno, quitamos esto Y listo, ya llegamos a Hamburgerque Traemos la carga sana y salva Según yo Bueno Listo En Hamburgerque Y... Vamos a ver si hacemos otro viaje para otro lugar Antes de irme a jugar en el multijugador Que me gusta jugar mucho en el multijugador Bueno Bueno Entonces Esto es todo por ahora Y nos vemos En un próximo video Por el momento vamos a ver cómo dejamos el camión Porque Como lo chocamos Lo chocamos sin querer Pero lo chocamos Bueno Bueno Entonces Ahorita Voy a ir Reparo el camión Y a otro viaje Y a otro viaje Bueno Entonces Ya saben Hasta aquí Eso es todo por el momento Y ya hasta un próximo video Y Hasta luego Y les deseo a todos lo mejor